¡A lo punto el bello de esa! Soy alguien que se da mirada Soy mejor alguien que se Soy una bella más cantada Son la historia de los males crí Son la ventis de la tempesta Son el gesto de los maltes crí Son el estrés de la cristiana Son el poder de los malos crí ¡A lo punto el bello de la vida! ¡A lo punto el bello de la vida! ¡Soy un poco de la cristiana! ¡A lo punto el bello de la vida! ¡A lo punto el bello de la vida! Sigo a la niña y me gusta Son como un hombre estimado Son una historia de guayar Sigo a la niña y me gusta Son una historia de guayar